. En el 2016, me empezaron a decir La Niña Antártida. Apodo que gané después de que, a mitad de ese año, junto con una profesora y una compañera, nos presentamos a un concurso de ciencias y ganamos la posibilidad de ser parte de la primera y hasta ahora la única expedición científica antártica estudiantil del país. En ese entonces, yo tenía 13 años y para mí aquello significaba un montón de cosas. Entre ellas, estar un paso más cerca de ser una exploradora, una investigadora, una detective, así como Sherlock Holmes, Indiana Jones o MacGyver, pero en su versión femenina, joven y más fashion. Esta semana, me egresé del liceo. Y mirando para atrás, puedo decir que han pasado y cambiado muchas cosas. Pero hay una cosa, en realidad dos cosas, que siguen intactas desde entonces. Y son mis ganas de aprender y de disfrutar la vida. Son esas ganas las que un día me llevaron a, en un almuerzo familiar, decirle a mi familia, mamá, papá, me quiero ir a la Antártida. Y esas mismas ganas las que me llevaron un día, cuando ya había vuelto de esa experiencia, a decirle a una profesora que se me había ocurrido una idea y era hacer un dispositivo para poner en las zapatillas y así, cuando caminábamos, podíamos cargar los celulares. Esa idea, por distintos motivos, no se pudo concretar. Si no, la charla hoy sería otra, ¿no? Pero bueno, el tema es que mi profesora me dijo, Marti, ¿por qué no te presentás a las olimpiadas de química? Le dije que no. No me interesaba. Al tiempo, llegó con una nueva idea. Me comentó, ¿por qué no te postulás para ser parte de un campamento científico en Chile? Accedí. Y ese año, postulé, y afortunadamente, quedé entre los cinco uruguayos que fueron a ese campamento. Estando ahí, en esa reserva natural, y trabajando con chicas y chicas de Chile y Argentina también, descubrí que algunos de ellos habían participado de olimpiadas. Olimpiadas de geografía, de astronomía, de física, de química, de matemática, de todo un poco. Y cuando volví de ese campamento, y me volvieron a invitar, sabiendo que eran, dije que sí. Y no solo dije que sí yo, dijeron que sí amigos, compañeros, y todos juntos nos presentamos a las olimpiadas de química. Al año siguiente, tuve la posibilidad de presentarme a otro campamento, al latinoamericano de ciencias. Y también pude ir. Ahí conocí a otras chicas y otros chicos geniales, que me motivaron, entre otras cosas, a participar de las olimpiadas de astronomía. Y como para completar el bingo, ese año también decidí presentarme a las de mis amadas olimpiadas de física. Con las cuales este año, después de tres años de preparación, tuve el honor de representar a Uruguay en las olimpiadas iberoamericanas. En paralelo a todas estas cosas, sucedían otras en mi vida. Tuve la oportunidad de trabajar en algún que otro laboratorio, en ir a una obra de teatro que me invitó a hacer funciones en Argentina y en España. El tema es que, también, mientras hacía esas cosas, iba al liceo y me divertía con amigos, salía, aprendía a tocar la guitarra, a hacer deporte. Hice un montón de cosas. Pero dichas así a ustedes, ahora en este momento, pueden parecer que fueron cosas que no necesitaron mucho esfuerzo. Cosas que cedieron. Cosas que no necesitaron ayuda. Y les puedo asegurar que no hay nada más alejado de la realidad. Estas cosas se fueron dando una a una, de a poco. Y gracias al apoyo de muchísimas personas. Una lista enorme de personas, encabezada por mis padres y mi hermana, y que está seguida por profesores, compañeros, amigos. A veces me pregunto qué hubiera pasado si cuando llegué y les dije a mis padres que quería ir a la Antártida, me hubieran dicho que no. Pero también me pregunto qué hubiera pasado si me hubieran dicho solamente que sí y no me hubieran apoyado como lo hicieron. No me hubieran motivado a que la compartiera esta experiencia con mis compañeros. A que consultaran el liceo. A que investigara. Y sobre todo, a que lo hiciera únicamente si me hacía feliz. Esto me lleva a pensar también en el sistema educativo. Mucha gente es frecuente escuchar que se lo critica. Que se dice que está mal, que hay que cambiarlo, que no funciona. Y es verdad. Hay cosas que no funcionan y que hay que cambiar. Pero no podemos esperar a que eso pase. Porque una vez que eso suceda, que el sistema educativo cambie, van a pasar dos cosas. La primera es que, de vuelta, no va a funcionar para todo el mundo. Y la segunda es que, como el mundo cambia tan rápidamente, en poco tiempo va a volver a quedar obsoleto. No podemos quedarnos de brazos cruzados, de todas maneras. Es tiempo de darnos cuenta que los grandes cambios van a suceder cuando entendamos que la educación formal tiene que ser complementada con otras experiencias. Experiencias de todo tipo. Y que van a venir de la mano del liceo, sí. Pero también de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros propios contextos. Y que las oportunidades, hay que buscarlas. A veces va a ser más fácil, otras más difícil. Pero hay que buscarlas. Y también hay que pedir ayuda. Y también ayudar cuando nos la piden. Porque si un día viene una niña y te dice, me quiero ir a la Antártida. ¿Vos qué harías? Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.